Pues a ver gente, muy buenas a todas chuchicas, soy Nanas y estamos en otro vídeo más de Pokémon Anvil en el cual en el capítulo anterior localizamos todos los nidos alfa que hay por todo el mapa de esta región y bueno, antes de ir a ver lo que desbloquearon, quiero comprar una cosa, a ver si puedo, ¿vale? En teoría he visto vídeos que no sé si son falsos o verdaderos, el cual, si vamos aquí a Polo Paleta y hablamos con el profesor Oak, en teoría pasa una cosita, no sé si es de verdad o no, pero quiero comprobarlo por si acaso A ver, miniatura con el profesor Oak, ¿qué tal profesor? ¿Qué tal andas? Yo pensando ya en mi jubilación, hostia el tío, tú se quiere jubilar Bien, te estaba buscando y parecía importante, no olvides hablar con él En otro orden de casos, lo he estado pensando y creo que aún tengo fuerzas suficientes para desempolvar Mis viejas Pokémon, hostia, pues sí que es verdad, la madre que me trajo ¿Me harías el honor de ofrecer un combate? Uy, la gente, 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 combate con el mismísimo profesor Oak Pensaba que era un moto o algo, pero no, es de verdad Bueno, mira tú, qué honor Combate con el profesor Oak Oak, que esto puede ser mítico Dios, soy Pokémon, ¿eh? Ay, vale la madre tú Vale, voy a intentar, no utilizaré Mega Evolución Si él no la utiliza, yo lo hago, si lo hace, yo también O no, ya veremos Hostia, rocafilada, puja de tu madre Joder, cómo es un robo de aquí Vale, pues ya no puedo utilizar Mega Evolución Hostia, con su cojo y ha hecho daño Ay, tiene la vida esfera Ay, qué rata No ves para que tuviera rocafilada, la verdad Pues puño de rebaja Terremoto, ¿qué? Vale, 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 vale Hostia Guay, y mira que tengo, y mira que le saco cuatro niveles, ¿eh? Increíble A la poca ya, vale ya Joder con su Tauro, es hijo de madre Tendrá los Pokémon que tenía Ash A ver si entre Pokémon de profesor Oak, es un himno Vale, 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 perfecto Pues puño de sombra Lamentablemente no sé por qué este Pokémon que es especial Debería tener su ataque especial Pero no sé por qué, el puño de furia No lo puede tener en este juego Y eso me da mucha rabia Porque ese ataque es impresionante Uuuu Usa, ¿a ves? Hay un uso de resenar A ver, siguiente Pokémon Es un Mook, vale, tipo veneno Perfecto Te sacaré a... A ti venga, sí, sí, sí Así cambiamos también un poco Ah, qué bonito es el Mook Pues sí, ¿no? Me da pena sacarle cuatro niveles, la verdad Hostia Cuidado, ¿eh? Me puede envenenar Uy, me envenena, qué desgraciado, ¿eh? A la primera Guay, sus ataques son fuertes, ¿eh? El Pastor Oak es un gran entrenador Adiós La pregunta es, ¿tendrá una Mega Evolución? Porque si es así Me puede fastidiar bastante A ver, siguiente ¿Qué? Hostia Cuidado, 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 cuidado ¡Snorlux, tu madre! ¿Snorlux contra Snorlux? Uy Vamos a sacar a la Gengar, en verdad Venga, Snorlux contra Snorlux Sí que tengo un puño de drenaje, pero bueno A ver Golpe Cuervo Uy, qué hijo de su madre Me ha copiado Eso no vale, ¿eh? Qué hijo de su madre me ha copiado la táctica Paralízalo Ah, y él me paraliza y yo, ¿no? Qué desastre Venga, paralízalo Ay, qué rata es, ¿eh? Uh, cómo ataco, ¿eh? Uh, vamos, paralizado Ahora sí que cambiamos Ya está Yo únicamente quería paralizarlo Pero lo ha hecho el primero, ¿eh? ¿Cómo me copia? Tu, 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 tu Ay, perfecto Pues un puñito de drenaje Ahí está, atacará el primero Ah, no, no, claro, él está paralizado planta 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 sigue con ahora en el género y mira qué casualidad hablando de heli vigente por supuesto iremos a por nuestro propio el bebé que sé cómo y dónde conseguirlo en bola sombra y guapo ese vale puede ser que tenga un gel y porque en la película de forever el profesor oa que aparece en el bosque e intenta capturar un celeb y puede ser por eso a ver último porque mundial o no un pidgeot hostia sacamos de este volador contra volador hemos utilizado todos los pokémon me recuerdo que el pidgeot puede tener su mega evolución cuando un entrenador se encuentra ante la espada de la pared saca lo mejor de sí mismo que recuerda me trae esto dios mega evolución ahí está bueno me haga de pidgeot es increíble a ver si lo congeló hostia cuidado eh cuidado vendaval hostia se me revienta y mira que su último volador es dios con vendaval vale ataca ataca ahí me revienta y creo que vendaval tiene 50 de precisión puede ser bueno me acuerdo al final me revienta ya verás y a ver yo sería más rápido que un pidgeot no creo no no es más rápido hostia con vendaval no falla al final al final me revienta a todos los pokémon eh hostia pues no vamos wow que guau casi casi por un momento pensé que había perdido eh dios maldito pidgeot de vendaval eh me la podía haber liado mucho eh pues gente derrotada del profesor oak que bonito ha sido maravilloso si es que la idea es solo un número cuando se trata de pokémon hostia gracias gracias ha sido muy bonito revivir mis tiempos de entrar en pokémon contigo un placer hombre cuando quieras teniendo en cuenta que llevaba años sin combatir no lo he hecho wow lo has hecho genial tú no te molesto más eso sí avísame si conseguís capturar a los 151 primeros pokémon no 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 gracias eso no lo haré eh ¿puedo curar o no puedo? eh sí 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 pues muchas gracias a ver en teoría deberían estar todos curados perfecto wow eh cuidado con el profesor wow que revienta eh no 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 otra vez no otra vez no 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 déjame déjame me he equivocado me he equivocado me he equivocado vale pues vamos a por elevi gente aunque a lo mejor uff no sé eh si venga la gente vamos a por elevi para eso hay que ir a ayuda plateada gente vamos aquí y ahora hay que capturar a un determinado número de pokémons ¿vale? para conseguir al hellevi pero es muy fácil a ver la foto vale vamos por aquí 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 hay que utilizar el espejo que utilizamos en el gimnasio de tipo veneno bicho que era el espejo este del hundurus enamoros y todos estos la utilizamos y vamos a aparecer ahora en el clave secreto donde aquí se bueno donde esto es el hogar de miu en lugar de levi perdón hazte con el tiempo y bueno vamos ahora a atrapar el tiempo gente ¿cómo? pues capturando algunos pokémons y pokémons ya que estamos a ver... uuuh se va fuerte nada mal a ver... tira para allá aquí otra ya me ha pasado ya perfecto vale a ver vamos a quitarme el repelente pues a ver gente vamos a capturar el tiempo y diréis ¿cómo? pues ya veréis ahora lo entendréis con la primera que le prende el pokémon aaaah ahí está ¿vais pillando lo que hay que hacer? ¿sabéis que no son una u? son todas las letras del alfabeto pues hay que capturar el tiempo la t la i la e la m la p y la o y justamente nos ha salido la o ah si perfecto ya tenemos una ahí está la p la p la p la p por fin por fin por fin venga primera letra que la otra se me ha escambado la verdad la o se me ha escambado lo siento vale esta es la p perfecto 1 2 3 atrapada perfecto tenemos uno veis que este nuevo está brillando ¿no? eso es un fallo visual ¿vale? así que no os preocupéis ¿lo veis que está brillando así como se fuera Shiny? no os preocupéis es un bug visual ¿eh? no os preocupéis por esto la i la i la i está otra 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 segunda segunda esta letra es la i venga a ver si lo caturamos 1 2 3 y 4 caturado venga segunda letra gente a ver tía esa es la n no la i la i vamos 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 la o se me ha vuelto a escapar la asquerosa vale con eso tenemos la p la i y la e perfecto ya tenemos pie vamos atrapado uno creo que rápido vale nos faltan 3 gente la t la m y la o la f creo que tampoco y la b no se y la o ha vuelto a vuelto a vuelto por fin por fin por fin vale dime que ahora si por favor vale con eso tendríamos casi todas nos faltaría la t y la m no me lo creo por fin a la tercera con esta bala vencida vale nos falta la t y la m que aún ni siquiera la he visto eh impresionante no la t la t por fin por fin ay dios santo no sabéis lo que me cuesta encontrar la t y la m me cago en su madre tú joder vale solo faltaría una eh la m pero aún no ha salido ay dios santo que no te mueras eh no dejaré que muera esta si es necesario utilizo la masterboard no no muera vamos ya tenemos ti vamos vamos tenemos la t nos falta una es muy normal voy a guardar la partida ahora mismo eh venga gente solo nos falta la maldita M y listo y tendremos el tiempo atrapado a ver no se si el alfabeto está en inglés o en español pero por qué no está en japonés si el juego es japonés me hago dar cuenta por qué por qué es un alfabeto occidental y no oriental no tiene sentido qué curioso esto eh me voy a dar cuenta a lo mejor en Japón el alfabeto sí que está en japonés quién sabe o a lo mejor en japonés era demasiado complicado el alfabeto y por eso pusieron el occidental en vez de oriental hay que pensar imagínate el osu no con letras japonesas va a ser impresionante verdad así por lo menos aprendemos japonés no me lo creo por fin ay los santo ay los santo por fin después de 80.000 horas no me lo creo no me lo creo por fin la M la última chicos ya tenemos el tiempo en nuestras manos no 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 como el ataque sin querer está muertísimo eh le saco 70 niveles Dios santo lo malo es que para capturar al alfabeto lo único que tendré de equipo son un o así que no sé cómo se hará eso buah eh mal vamos uno joder tú con este ay ojalá poder dormirle eh o algo pero no puedo no puedo está muerto el toque x que asco nooo casi joder que no está capturando como es que un pokemon de nivel 10 me está costando tanto capturarlo no trae sentido y con ultra ball encima si fuera pokeball vale lo entendería pero un ultra ball que me estás contando no quiere no quiere que tenga el tiempo en mis manos eh que desgraciada Dios me quedan 3 3 por favor 3 por favor 1 me cago en todo no quiere no se quiere venir conmigo sabe que tengo las demás letras y no se quiere venir conmigo que rata a ver honor ball pues que me quedan 2 ultra balls Dios mira la turn ball hay que usarlo para el final al final me mata el charizard este super ball a lo mejor le gusta más la super ball no me lo creo me cago en su madre si captura la primera con una super ball y no con 80 ultra balls este tío es un desgraciado pero bueno gente tenemos el tiempo atrapado ha costado eh vale volvamos a ponernos a todos un OU en el equipo pues gente con esta tenemos todas las letras tenemos la T la I la E la M la P y la O tenemos el tiempo atrapado gente mira que bonito es el OU hostia no se ve lo tapo miralo que bonito tú que pequeñito ah no pero yo cago aquí cago aquí o sea ahora que tenemos el tiempo lo único que hay que hacer es mostrarlo en en el pedestal ese a ver esto gente vamos allá vamos a enseñarle el tiempo ahí está tenemos el tiempo gente ahí está gente a ver si salgo y entro es que yo no quiero luchar con los un OU el OU el OU sigue estando vale vale bueno pues ahora que ya tenemos el OU lo único que hay que hacer es quitarnos de encima a esto es un OU porque no voy a luchar con un OU con el Helvi lo tengo clarísimo pero bueno eso de capturar letras del OU ha estado entretenido me ha gustado lo pondré en orden ya que estoy espero que continúe aquí el Helvi vale continúe aquí vale recuerda gente antes de un combate por supuesto guardar la partida con un legendario por si la cosa se complica y bueno ahí está adiós por esto 50 la madre que lo trajo vale 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 a ver no creo que lo mate a ver le saco 30 niveles pero a los un OU le sacaba 40 y de una demolición no lo mate así que a ver perfecto perfecto espero que no tenga ningún ataque curativo porque ahí ya mejor y lástima que le haya salido Shiny que la es no semilladora vale vale cuidadito vale 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 una más una más y ya está vale vale se ha quedado se ha quedado un PS el 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 vale llega un momento gente lo podremos capturar a la primera yo espero que sí he comprado ultra bolsas a colar por si acaso vamos ah ya decía yo que va a costar rebelión he hecho rebelión cuidadito vamos está un PS vamos vamos ay lo debería haber paralizado eh culpa mía hostia que poder pasado eh hijo de madre hostia que desgraciado eh bueno en serio de un poder pasado se ha aumentado todo que suerte tiene que suerte mejor cambiamos no no que suerte ha tenido tú rebelión que hace eso de rebelión el objeto o algo ojalá se curara para utilizar el cuerpo ya vegas se van a subir otras características ah pues no vaya joder tú no se ha movido ni una sola vez la otra bol impresionante hombre se mueve gracias a dios uy y me cago en su nombre sus ataques tampoco son que digan guau pero bueno pensaba que tendría algún ataque especial pero no no lo tiene y tampoco tiene psíquico que raro semilladora que solo aprende vuelvo a sur a los dos niveles le he caturado con un turno le he caturado con un turno bol hostia impresionante habían pasado turnos pero no pensé que lo capturaría con esta bogebol la verdad pues gente con la captura de felevia no quiero dejaremos el episodio y en el siguiente a lo mejor vamos a por mi uy a por mi mi tu a por el de los nidos o a por otro legendario a por otro otro sorpresa ya lo vemos así que bueno espero que os haya gustado y no olvidéis darle un buen like a este vídeo suscribiros al canal si no lo estáis activa la campanita para hacer un guando vídeo y nos vemos adiós y 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